En el oriente del país hay historias que exaltar. En la comuna 9 de Cúcuta, por más de 30 años, vive un pintor que hace uno de los mejores lienzos en óleo. Y aunque sus condiciones económicas y sociales no son las mejores desde el mirador de su casa, hoy sigue plasmando los mejores dibujos sobre tela. Claro, toda la vida pintando y yo no... Uno el día que no pinta, pues le hace mal porque se estresan de no estar haciendo nada. Laureano Piñeros, piqueza como es conocido en el gremio de los pintores, llegó a Cúcuta desde hace más de 30 años, oriundo de Florida Blanca, Santander, es pintor y hoy pasa sus días frente a uno de los miradores más hermosos que tiene la ciudad, ubicado entre el barrio 28 de Febrero, Los Alpes y el Desierto. O sea, llegué aquí a Cúcuta de Bucaramanga porque yo era de Florida Blanca, Santander. Yo me vine en el año 1971, llegué a la loma de Bolívar, donde un familiar, donde un hermano... Vive en una humilde casa construida por él mismo, hecha en bareque y tiene todos sus cuadros guardados. Con gran nostalgia los desempolva para recordar cada imagen que ha plasmado en esos lienzos y cómo la pintura lo llevó a ser tan conocido. Yo he pintado muchísimo porque yo desde la edad, después de eso ya comencé yo a pintar. Cuando yo me vine en el 71 para acá, luego yo esto ya pintaba en Bucaramanga cuadros. Pinta en óleo, en vinilo, en lienzo, en lo que lo pongan, porque este arte lo aprendió de la mano de algunos formadores en momentos duros de su vida y nunca lo va a dejar. He pintado de todo, yo pinto de todo, abstracto, pinto pintura figurativa. Piqueza vive en el 28 de febrero y es un personaje de personajes que en medio de tanta humildad no se cansa de seguir ayudando y aunque sus piernas ya no le dan para pintar, seguirá plasmando el arte que conjugado con la imaginación y el dibujo logran grandes hazañas. ¡Gracias!